La palabra de Moria Kazan, sí la podemos compartir, ahí está, en exclusiva, para la tarde. A ver qué dice la Juan. Hola, Mora. ¿Qué disparate? ¿Qué tiene que ver que el marido esté...? Yo estoy con el... Yo no estoy con Maza, yo estoy con Galmarini de novia, hace tres años. ¿Qué carajo tiene que ver? ¿Qué grieta? La única grieta que tengo es entre las piernas. No pueden ser tan ignorantes y decir tanta pelotudez. Cero política, la mina se brotó y se metió. ¿Por qué ustedes regalan 10? Y yo lo aclaré después, es una cuestión semántica. Vos decís, nosotros ponemos 10 a lo que a ellos les parece horrible y ellos regalan 10. La cuestión era entre el poner y el regalar. Era una cuestión semántica y la chabona se brotó. Bueno, después nos amigamos. Para mí es show. No fue ninguna pelea, fue un ida y vuelta como siempre tenemos en este bailando. Lo que pasa es que en este bailando no había pasado nada. No había ninguna cosa fuerte mía en el sentido de contestar así fuerte. Porque estaba todo muy amor y paz, amor y paz, amor y paz. Y bueno, cuando se te empiezan a saltar los tapones hay que contestar. Pero todo divino. Nos amigamos, nos besamos, nos amamos. Nada, nada. Me da igual. Ahora, de eso que me está la cuestión política... A lo mejor es porque yo hice un chiste con Moritán. Que dije, hay que Moritán que vaya a bajar el cuadro de Vita. Y a lo mejor ahí empezaron con la grieta. Que se entere que yo no estoy con Maza. Yo estoy con Galmarini, con el suegro de Maza. No soy la mujer de Maza. Soy con el suegro de Galmarini. Y me gustaba Maza para presidente. Yo soy casanística. Tengo 77 años. Déjense de joder. Viví con los milicos, con todo. Basta con esa pelotudez de ignorantes. Numerales, burros, ¿quiénes son? Tienes sol. Bueno, ahí está. ¿Te puedo decir algo? La palabra de Moria, sí. Que en realidad, claro, claro. ¿Qué? No, es que yo en realidad le pregunté puntualmente por lo que había aclarado De Brito. Que De Brito dijo... Claro. ¿Podemos ver el tuit? Que había una cuestión política. Entonces yo le pregunté, le digo, Moria, se dice tal y tal cosa que la pelea viene por política. Es cierto, no es... Y ahí me larga todo este audio de casi dos minutos. Sí, claro. Ahí vemos el tuit. Ahí vemos el tuit, tal cual lo dijo Tartu. La pelea terminó peor, se rebolearon la política en las notas. Lam, Pampita, Moria, tú, 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 tú. Esto lo decía Ángel De Brito en un tuit hace un rato. Porque por supuesto que Twitter era el lugar para estar en simultáneo. Sí, claro. La pantalla y por supuesto la pantalla del celular y la tele. Y vos veías a Ángel De Brito tomando su coquita ahí tranquilo mientras se mataban. Entonces la gente ponía fotitos y él comentó, la verdad que llamó la atención que él hiciera un comentario al respecto porque el tema político no salió hasta que pasó esto. La que perdió acá, chicos. Hasta que Ángel habló del tema. La que perdió acá, que como bien dice Moria en su audio, la chabona se brotó, es Pampita. Porque Pampita empezó a los gritos. Moria venía hablando en su tono vehemente, en su tono casanesco. Y de repente vos la escuchás, que Pampita, déjame terminar, que Pampita arriesga. No te voy a dejar terminar. Pampita, Pampita, Moria. Yo no falto nunca. Yo no falto nunca. ¿Quién es Moria y quién es Pampita? Yo soy Moria. Yo soy Moria. Es en esos términos, como que perdió Pampita. Es que se enoja, pierde. Yo creo que Pampita estaba exacerbadamente gritando. Demasiado. De hecho, pega abajo del cinturón cuando le dice, yo soy más señora que a vos. ¡Eh! Lo dice. Echa el tape. Es que no tiene el término medio, Pampita. Yo soy más señora que vos capaz. O es una princesa o se convierte en demonio como se la vio con Moria. Es brada. Pero perdón, digo, no se estaba enfrentando a una Carmelita descalza. Estaba, digamos, al lado de Moria Kazan, que estaba subiendo el tono. A mí me parece que si vos te vas a enfrentar con Moria, tenés que enfrentarte como corresponde, bien, firme. Ok.